Por ahora, ¿podemos hablar en privado? Sí, por aquí. ¿Un misil? ¿Estás segura? Sí, hay que empezar a evacuar ahora mismo. No, ¿cómo puedes decir que no, Alexa? Si nos vamos ahora sabrán que hay un espía entre sus muros. No necesariamente. No podemos arriesgarnos. ¿Y qué sentido tiene tener un topo si no podemos utilizar su información? ¿Ha desactivado la niebla ácida? ¿Ha liberado a nuestro ejército durmiente? Pues la misión de Bellamy no ha terminado. Sin eso, no podemos ganar la guerra. ¿Y qué es lo que propones? ¿No hacer nada? ¿Que nos bombarden? Será un golpe duro. Pero nuestras tropas estarán a salvo en el bosque. Y les dará ánimos. ¿Y nosotras? Escaparemos. Ahora. Ponte esto. Alexa, espera. Creo que no lo entiendes. Les he provocado. Yo les envío un mensaje para darle tiempo a Bellamy. Clarke, a veces hay que ceder una batalla para ganar la guerra. No. Podemos informar a los líderes de los clanes. Elijamos un punto de reunión en el bosque. Todos podrán escabullirse. Así y a cuántos más se lo dirían. ¿Dónde trazamos el límite? Pues cancela la reunión. Inicia un juego o lo que sea. No tenemos tiempo para esto. No. Está mal. Es nuestra única opción. Y lo sabes. Has podido advertir a todos. Pero no lo has hecho. No has dicho nada. Ni siquiera a tu pueblo. Esto es la guerra, Clarke. Muchos mueren. Hoy has demostrado tu fuerza. No dejes que las emociones te influyan. Es hora de irse.